Y a través de la grande de Coyabá, el bello showista con los Francisco Pari Bonita. Oye, Bensic, baila como Juana la Cubana, ¿eh? Baila suavecito. Hasta las dos de la mañana. Eso, eso, como baila Juana la Cubana. Suave, suave, suavecito. No, 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 no. Y a todos a llegar en la puerta de baile con Coyabá, musical. Baila como Juana la Cubana, en el ritmo, que está como jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la Cubana, para así que no rime, entiende que Juana es igual que Juana. Baila como Juana la Cubana, viendo bailar agua, entiende que no se da la mañana. Baila como Juana la Cubana, ya que no se da la mañana. Ángela no ríe la cubana, porque no empezó a bailar, y esa mujer en la cubana, no pasa más a sudar. Baila ese ritmo que te pone osura, o además de que quiero ganar la cura, porque bailando tú eres reina donde quieras, por esa gracia que me va a tu cuadera. ¡Oye! Y Juana la cubana baila suavecito. ¡Cuadra y cinco! Baila como guana la cubana, ella la rima, toda la cama jugada de manzana. Baila como guana la cubana, más topo delante, un paro para atrás, pero con ganas. Baila como guana la cubana, para ti que la rima, tiene como guana igual que guana. Baila como guana la cubana, y esta guana la cubana, me quede a la cera en la mañana. Baila como guana la cubana, y esta guana la cubana, que es mi amigo Héctor Gutierrez, que está tomando agua fuera. Baila en el infrote, todos cordiales, para mi tiendro Pablo Ramos de Chia Baila en la ruina coana, cordiales a bailar Y se mueren a coana, nos bajan la ciudad Baila en la ruina, que besa basura Baila en la ruina, que besa basura Corre bien bailando, te arreglas donde quieres Por esa gracia, vuelva tu padera Y la alegría está presente Fiestada Chohita Musical Y es Chohita 104.7 FF Fiesto a bailar